El cristal un poquito, miren. El cristal mío si no bajo, yo creo que molesta menos mal. No, pero no. ¿Verdad? Ahí molesta, ahí no molesta. Sí, me da de momento. Sí. ¿La posición tal? ¿Tal? ¿Esa música? No, eso es Rafael. Ah, en la cámara. Sí. Este es el túnel y medio, ¿sabes? Este es el túnel y medio. Este es el túnel y medio. este túnel es grande ya vio la luz ya veo la luz ¿qué pasa? ¿no ves? veo la luz estaba viendo el final del túnel eso es como una milla una millita fácil tiene que haber trajado esa montaña suave, vio una copita para allá vio una copita para abajo